El Dicasterio para el Servicio de la Caridad envió 10.000 medicamentos a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria. La situación sigue siendo crítica. 1.200.000 millones de personas viven ahora desplazados en refugios. A mediados de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados invitó a la comunidad internacional a responder con materiales de primera necesidad. La Agencia de la ONU para los Refugiados, mi organización, junto con el resto de la comunidad de ayuda internacional, ha intervenido muy rápidamente con artículos de primera necesidad, especialmente en los primeros días tras el terremoto. Hemos ayudado con la documentación. Muchas personas perdieron todos sus documentos. También con el apoyo psicológico. Un aspecto que llama mucho la atención es lo traumatizada que está la gente. El envío de medicamentos constituye la tercera ronda de ayuda de parte de la limosnería apostólica en coordinación con la Embajada de Turquía ante la Santa Sede. En aquellas ocasiones, además de medicamentos, mandaron 10.000 camisetas térmicas para que los afectados pudieran hacer frente a las bajas temperaturas. Inmediatamente después del primer terremoto, el Vaticano envió alimentos enlatados, pañales y bienes para las necesidades más urgentes. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús. Una investigación médica. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Gracias por ver el video.